Muy buenas las tengan todos ustedes, yo soy Guarro, bienvenidos a Descripts y en esta ocasión estamos de fiesta Ya que hoy se cumplen 20 añotes del estreno de Amores Perros, la cinta que inició y catapultó la carrera fílmica del director mexicano Alejandro González Iñárritu Esta cinta habla sobre discriminación de clases, miseria y problemas familiares y todo esto bajo la estructura de historias entrelazadas Teniendo al dulce perro como eje narrativo, víctima y testigo del vil accionar humano La película marcó toda una nueva época para el cine mexicano convirtiéndose de inmediato en una joya contemporánea de esta industria Es por esto que hoy les traemos 10 curiosidades que no conocías de Amores Perros, comenzamos Número 1, el cameo de Iñárritu Se sabe que antes de ser cineasta Iñárritu fungió como publicista y director de comerciales Pues en esta película el director no perdió el tiempo e hizo un auto homenaje a su antigua profesión De dos formas diferentes La primera como un cameo más normal apareciendo como un publicista más trabajando en una de las oficinas donde uno de los protagonistas trabaja Y la segunda un poquito más elaborada En toda la película aparecen varios comerciales que él mismo dirigió Número 2, corrupción y realidades Si tú ya viste la película sabes que se grabó en algunas de las zonas más peligrosas de la Ciudad de México Debido a esto el equipo de producción fue víctima de varios asaltos durante todo el rodaje En una de estas ocasiones cuenta el equipo de producción que se encontraban buscando una casa para filmar Cuando la banda criminal que los había asaltado previamente se les acercó pidiéndoles dinero medio a la fuerza A cambio de protegerlos contra otra banda que estaba rondando por ahí Y para echarle más crema a sus tacos Varios miembros de la banda criminal aparecieron como extras en algunas escenas de peleas de perros Número 3, casas abandonadas Originalmente el personaje del Chivo iba a vivir en una casa de lámina Sin embargo el equipo de producción encontró otra casa completamente abandonada que era perfecta para el personaje Asimismo una de las casas donde se hacían las peleas de perros estaba completamente abandonada Ya que sus anteriores dueños, irónicamente, habían muerto en un accidente automovilístico Número 4, la mano de Dios Originalmente el primer corte de la película duraba 10 minutos más que el original Eñarrito no estaba satisfecho con el resultado Por lo cual acudió a un amigo que lo presentó directamente con nada más y nada menos que Guillermo del Toro Del Toro al ver el metraje de la cinta le dijo a Iñarritu que podría estar frente a una obra maestra Y le pidió permiso para hacer un pequeño corte Iñarritu aceptó que Del Toro editara el metraje resultando en la versión final de 150 minutos que todos recordamos y amamos Ahora entiendo por qué la película es tan perfecta Número 5, el mejor amigo del hombre Al principio de la película sale una advertencia en la cual se dice y se hace hincapié en que durante el rodaje ningún animal fue lastimado Aún así las escenas de peleas entre perros son tan intensas y brutales que inevitablemente la película causó controversia Sin embargo estos nunca fueron confrontados La mayor parte de estas escenas se tomaron cuando los perros estaban jugando entre sí O bien les ponían bozales de plástico transparentes Es impresionante porque estas escenas se ven muy reales y esto se debe al trabajo de edición que por cierto duró 7 meses Número 6, premios y nominaciones La película como era de esperarse ganó 55 galardones alrededor del mundo La cinta se hizo con el premio BAFTA, ganó 3 premios en Cannes y fue nominada a los Globos de Oro y a los Oscars como mejor película de lengua extranjera Impresionante Número 7, un choque de inspiración La escena del choque se da entre las calles Juan Escutia y Atlixco en la Colonia Condesa y en la Ciudad de México Esta escena fue rodada simultáneamente por 9 cámaras y uno de los autos era manejado a control remoto para extremar precauciones Sin embargo el choque fue tan fuerte que mocos uno de los coches fue a dar 100 metros más allá de lo previsto Y no solo esto, el coche fue a dar contra un taxi el cual el equipo de producción tuvo que pagar De hecho no se si lo sabían pero la banda Red Hot Chili Pepper se inspiró en esta secuencia para el videoclip By The Way Número 8, póstumo El actor Gerardo Campbell quien interpreta a Mauricio el organizador de peleas de perros Murió poquito tiempo antes de que la película fuera terminada por lo cual nunca tuvo la oportunidad de verla Triste ¿no? Número 9, cameo perruno El perro principal de la película se llama Kofi Nombre original de un perro que tenía el guionista Guillermo Arriaga cuando tenía 11 años Ahora en la última escena el personaje del Chivo le dice a este perro Ya cállate pinche negro Que es el apodo de Iñárritu entre sus amigos Y número 10, perros amores Quizá el dato más curioso y trágico es el de Richie El perro que queda atrapado bajo el piso de madera en la película Ya que este está inspirado en una historia real Un amigo del director le contó que cuando se cambió de casa su perro realmente se quedó atrapado debajo del piso de madera Desgraciadamente cuando el perro se rehusó a salir la familia no tuvo de otra más que tapar el hoyo Con la excusa de que romper todo el suelo iba a ser muchísimo más costoso El pobre Chucho murió solo y abandonado lo cual conmocionó a Iñárritu y lo hizo plasparlo en la película Oye, ese último dato estuvo feo, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el top, espero que les haya gustado Y les dejo por aquí al ladito las redes de The Script Para que nos sigan y estén al pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo Si les gustó el video, denle like, compártanlo y suscríbanse para que sigan viendo contenido de calidad, contenido chulo Yo soy Warro y les dejo aquí mi Instagram y mi Twitter y nos vemos en la próxima Con la expansión, tengan la bondad de ser felices O es Campayo Kimako, reportero del aire Ok, sigamos